Pues la verdad yo no pensé que fuera tan alta pero la verdad miren se está poniendo demasiado alta Ya tenemos el color glossy o el color metallic pero creo que es el glossy Lo tenemos y en cuanto nos va a salir se están preguntando gratis Hola chicos de youtube y sean bienvenidos una vez más a mi canal Y pues este día vamos a estar haciendo mi primer monster truck Si pues algunos viejos del canal ya saben que yo nunca he tenido un monster truck Porque se me hacen bastante pues para el juego inservibles se me hacen bastante inservibles Pero ya me voy a poder pues dar el lujo en el juego Ya que pues como ven ya tengo muchos vehículos utilitarios como este que es muy útil Este que es muy útil aquella moto ya también es muy útil Que la verdad no me gustan tanto solo esta la primera Me gusta un poquito aparte de esas llantas parece que están chiquitas pero no si están algo grandes La hace ver muy bonita y también me gusta mucho la estrella que tiene allí Está bueno su diseño para hacer para hacerlo pues con Offroad Ultras Porque como saben Offroad Ultras es muy difícil para hacer un diseño Porque solo puedes hacer las letras las puedes hacer grandes Mas no las puedes hacer largas ni anchas Todo de trucks y vamos a ver que camionetas hay Vamos a elegir una camioneta que tenga el estilo de monster truck Por ejemplo esta ¿no? Esta bueno esta creo que la he visto unas cuantas veces Puede ser Esta si me la imaginé y se puede llegar a ser algo bueno Yo creo que con todas las camionetas se puede hacer algo bueno Pero vamos a calarle Yo quiero calarle con esta camioneta que anda por acá Que la que he visto en el canal más grande de Offroad Ultras Esta está muy buena esta camioneta Es muy buena para Bueno no buena en rendimiento y caso motórico Sino que se ve muy bonita así de monster truck El jeep esta de monster truck Si tiene que ver muy bonita Aparte tiene unos bumpers Tiene muy anchos Se lo pueden comprar también a esta Y la que yo quiero hacer monster truck es esta Porque es la que más he visto últimamente Esta también estaría bien Y creo que es la que vamos a comprar La compraremos ya Ya su madre Vamos a darle Ya su madre ya El dinero va y viene Vamos a cargarle Este diseño me gusta Es el diseño La pintura me gusta bastante La que trae Vamos a ver que pasa si lo ponemos rojo Que es un tono rosado Y es rosado pero más clarito Entonces a ver si lo ponemos roja Roja se queda Pero saben que Un truco Que cada día se los digo Se van a pintura Decals Logo shapes Y vamos a agarrar El cuadro El que tiene las orillas completas Entonces esperemos Que se nos de un pequeño lag Hacemos lo más grande Que se puede Vamos a activar Estas opciones Que acabo de activar Y ya ponen el color Que quieren Y como ven Miren Ya tenemos el color glossy O el color metallic Pero creo que es el glossy Lo tenemos Y en cuanto nos va a salir Se están preguntando Gratis Nos salió gratis Ahora si vamos a la parte De Tuning Y vamos a comprar La suspensión De monster De 5000 Ni le vamos a comprar La super duty Porque pues no Siento que La verdad no se Ni para que le compre La super duty No se cuales son Las diferencias Ya no me acuerdo Porque tener una suspensión Super duty Y la verdad no me acuerdo Cual eran las diferencias Entonces vamos a Mejorar a full La suspensión De enfrente Y a full La suspensión De atrás Pues la verdad Por el momento Nos está saliendo Algo Yo diría que Bastante Bastante barato Y No se si sale La suspensión Pero miren Se ve rara allí Vamos a darle Esto que es Vamos a moverle A ver que es Ah Le agranda algo Hace algo Parece que no Entonces lo vamos a dejar Como estaba Ahora si Esto lo vamos a subir A todo Primero vamos a subir El traveler Hasta todo Oh Y si le subimos Esto hasta todo La verdad no es mucho Entonces vamos a ver Cuanto tiene acá Tiene 15 mil Lo vamos a Duplicar por dos Y lo vamos a dejar En 30 mil Ahí vaya casi Un poco más 30 mil Y vamos a moverle Suspensiones Suspensiones Miren Ay ya ya Ahora si Lo más grande Que se pueda Es para que Decide la apariencia De un monster truck Porque la verdad Está muy levantada Esta camioneta Y está aguantando Y está aguantando algo De peso Entonces Yo creo que Pero se lo vamos a poner así Parte dolorosa Donde se nos Ve gran parte Del dinero Yo pienso Tenemos 60 Y sabe que Se nos fueron Yo creo que Como unos 10 mil Si fácil Ahora vamos a Will radio Oh Pues la verdad No me esperaba Este resultado Pero miren Nada más Que gigante Está quedando Esta camioneta Vamos a Yo creo que A meter un poquito Más Las ruedas Ay Madre Ahí está La pondremos Ahí Pues si En cero Hay que dejarla No sé Ni siquiera Para que la puse En dos Tal vez No me fijé Bien Porque las llantas Estaban muy chicas Ahí es Pues no esperaba Que quedara así Y menos En esta camioneta Pero se ve Bastante bien Y una cosa Que vamos a hacer Por aquí Vamos a ponerle Aquí Y a bajarle El color A un negro Muy Muy oscuro A ver Ese Aparte que se ve Que fue lo que hice Lo quité Entonces vamos a agrandarlo Ah por suerte Se quedó el mismo color Y con su mismo Con todo Entonces vamos a salir Vamos a aplicar Mods Para que nos salga Gratis Y ahorita Está cargando Y vamos a darle Otra vez Y vamos a A los Waps Ojo Que raro Que raro Porque no se ve Esto Está demasiado Raro Miren No se ve nada A ver Y si le quitamos Esto Vamos ahora A los Como se pronuncia Ahora si Nos deja Aquí están Unas flamas Y creo que hay Más tipos De flamas Estas son las que me gustan Entonces vamos a darle A mover Y a ponerlas Allí Escala Allí mismo Las ponemos A ver si Rojas Que ahí están Si De ese color Naranja Entonces vamos a Aplicar Para que no nos Cobren Nada Y Shapes A ver que A ver que es lo que Pasa por aquí Que ni siquiera Quiere entrar Vamos a darle All Cuadrado A ver si Ahora si nos deja Parece que No No Ahora no nos Deja Pues Lamentablemente Vamos a tener Que pagar Bueno No lamentablemente Y no me No me falta Mucho oro Yo creo que Vamos a poner La de glossy Y así En un rojo Bajito Con el tinto De las ruedas Algo así Y vamos a ponerle Los rines Le compramos Rines Nada Con esos Unos Metálicos De color De las De las Flamas O llamas Como ustedes Los nombren Que ni siquiera Me deja Me deja ver A ver Allí quedo Perfecto Pues hay que darle Para acá Rapidísimamente A todo Pues se ven Quedando Solo que este Quedo Yo creo que Ahí está Bien Ahí está Bien Ahora vamos a darle Aquí Y las vamos a poner De color rojo Con esto Ponemos esto Y color rojo Ah se me olvidaba Que es todo Color rojo Ay dios mio Dios mio Vamos a moverle Aquí Vamos a moverle Aquí Ahí Está Vamos a ver Si quedaron Del mismo Color Perfectamente Parece Como una De hot wheels Pues si vamos a hacer El gasto Hay que hacerlo Bien Entonces hay que Ponerle Las llantas Que sirvan Para todo Estas sirven Para todo Mayormente Si sirven Para arena Estas Pues Hay que comprarle Estas Que sirven Para todo Y estas Que sirven Para todo Y se nos van a ir 30 mil Aquí Más de 100 mil Creo que es Demasiado Dinero A ver Le ponemos Eso O que le pondremos Yo creo que Le vamos a poner Este Por detrás Le vamos a poner Este Aquí No creo ponerle Nada Ni siquiera Eso Porque Para que No tiene Ninguna Funcionalidad A ver Esta tendrá No No Se lo ponemos Pues esto Se lo ponemos Por nomás Que No creo que Sirva tanto Le ponemos Estos amarillos Esto Esto que No creo que Lo ocupe Y ¿Dónde Esto no Aparece? Le estoy Poniendo Unas Cosas A ver Son las Pipas Esas Pues Se lo vamos A poner Y ahorita Lo hacemos Diesel El Winch A ver Cuanto Cuesta 700 Ok Se lo dejamos Y El de reparar Ok Ahí está Y me estaba Acordando que Tiene que ser Albochid Pero yo No me acuerdo A ver Me voy a regresar A ver Que es lo que había Por aquí Que dije Que ahorita Le iba a poner Hacerla Diesel Ay Es mucho Dinero Bueno Lo hacemos Diesel Por aquí Diesel Mejoramos A todo Y vamos A probarla Ya la Modificamos Y la estoy Modificando Porque Como ya No tiene Nada De potencia Entonces Otra Ya la Vamos A modificar Y Le vamos A hacer Más Videos La verdad Me ha gustado Cuanto Que 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 ¡Suscríbete al canal!